6 increíbles remedios para aliviar el dolor de muelas Los dolores de muelas pueden ser algo increíblemente molesto. Son capaces de dejarte completamente fuera de juego. . Si alguna vez tienes algún problema con tus dientes y no puedes ser atendido por ningún profesional, existen remedios naturales que pueden ayudarte temporalmente hasta que hagas una visita a tu dentista. Sal y pimienta. No, no vas a sazonarte la boca. . Cuando la sal y la pimienta se combinan, tienen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que pueden aliviar tu dolor. Se recomienda que mezcles a partes iguales estos dos elementos junto con unas gotas de agua para crear una pasta. . Aplica la mezcla de forma generosa sobre el diente afectado y deja que actúe unos minutos antes de enjuagarte con cuidado. Haz esto varias veces al día hasta que pueda visitar al dentista. . . Remedio con ajo. . El aliento con olor a ajo no será lo que más te preocupe cuando te duela algún diente. . . El ajo tiene propiedades antibióticas y antiinflamatorias que puedan ayudar a disminuir el dolor de muelas. Para mejorar su efecto, añade la mezcla de sal y pimienta mencionada anteriormente a un puré de ajo. . Aplica la mezcla sobre la zona durante 5-10 minutos, y luego enjuágate la boca con agua tibia. . Repite este proceso varias veces al día hasta que puedas visitar a tu dentista. . . Ponte hielo. . Hay muchas razones por la que un diente puede causar dolor. . . Las bolsas de hielo pueden bajar la inflamación y la hinchazón para disminuir un poco tu dolor a corto plazo. . Haz clic en siguiente página para continuar leyendo. . Los dolores de muelas pueden ser algo increíblemente molesto. . Son capaces de dejarte completamente fuera de juego. . . Si alguna vez tienes algún problema con tus dientes y no puedes ser atendido por ningún profesional, existen remedios naturales que pueden ayudarte temporalmente hasta que hagas una visita a tu dentista. . Sal y pimienta no, no vas a sazonarte la boca. . Cuando la sal y la pimienta se combinan, tienen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que pueden aliviar tu dolor. . Se recomienda que mezcles a partes iguales estos dos elementos junto con unas gotas de agua para crear una pasta. . Aplica la mezcla de forma generosa sobre el diente afectado y deja que actúe unos minutos antes de enjuagarte con cuidado. . Haz esto varias veces al día hasta que pueda visitar al dentista. . Remedio con ajo El aliento con olor a ajo no será lo que más te preocupe cuando te duela algún diente. . El ajo tiene propiedades antibióticas y antiinflamatorias que puedan ayudar a disminuir el dolor de muelas. . Para mejorar su efecto, añade la mezcla de sal y pimienta mencionada anteriormente a un puré de ajo. . Aplica la mezcla sobre la zona durante 5-10 minutos, y luego enjuágate la boca con agua tibia. . Repite este proceso varias veces al día hasta que puedas visitar a tu dentista. . Ponte hielo Hay muchas razones por la que un diente puede causar dolor. Las bolsas de hielo pueden bajar la inflamación y la hinchazón para disminuir un poco tu dolor a corto plazo. . Haz clic en siguiente página para continuar leyendo. . . . . Shana. . . Gracias por ver el video.